¿Qué es el tratamiento de la región? Si nosotros creemos que el narcotráfico es una amenaza actual y la región por ser un puente natural de personas y de mercancías tanto lícitas como no lícitas, tenemos que buscarle una solución. El narcotráfico genera violencia, genera inseguridad y tenemos que enfrentar los mundos. En este momento la visión de Guatemala no es despenalización ni legalización ni ningún tema que va a ir a su dirección. ¿Qué es el tratamiento de la región? ¿Qué es el tratamiento de la región?